Sí, fue en este mismo lugar donde el pasado 11 de agosto el señor Javier Lazarte estuvo a punto de ser asaltado por tres delincuentes. Aquí en la avenida 9 venía tras él un vehículo taxi que seguía sus pasos y cuando llega a la puerta de la casa de su mamá, aquí en la calle 9, el señor venía a ver las obras en este lugar porque se está llevando una construcción, uno de los delincuentes lo aborda. Vamos a conversar con el señor Lazarte para que nos explique qué ocurrió después y cómo es que parece que su vida podría cambiar si es que finalmente se concreta la denuncia por intento de homicidio a este sujeto, quien por cierto, ya lo hemos mostrado en el informe, tiene antecedentes previos. Señor Lazarte, buenos días. ¿Qué ocurre después cuando usted se da cuenta que el delincuente ya estaba frente a su vida? Buenos días, buenos días señorita. Este, ¿qué ocurre? Que el delincuente, ¿cómo se llama? Después me entero que está herido, que está herido y lo llevan al hospital de Marisol ahora, de emergencia y bueno, ahora no sé qué va a pasar. Señor Lazarte, hay puntos que explicar para que quede claro y que finalmente la justicia indique de que se trató de un acto de legítima defensa. ¿Por qué es que usted decide disparar a este sujeto? Porque la persona baja del auto con la intención de sacar un arma de fuego de la cintura y nos miramos cara a cara y es el momento donde yo reacciono y ejecuto el disparo antes que él posiblemente lo haga. Acompáñeme para acá porque usted ya nos explicaba un poco cómo es que se ubica con el delincuente. Señor, si me permite, por favor, acá en este lugar, porque usted tiene conocimientos previos de manejo de arma. ¿Qué es lo que hace cuando llega a este lugar? Ah, yo llego acá. Lo primero, ¿cómo se llama? Que me miro con este muchacho frente a frente. Él se distrae, él baja con una pistola, ¿cómo se llama? Apuntándome, pidiendo mi teléfono celular. Él se distrae, algo le dice al conductor, él se distrae y es donde yo reacciono. Yo reacciono, me ve que hago esto y él se encorva, se mete con todo su vehículo. Es ahí donde sale el auto. ¿Para el aire usted primero? Primero hago esto y disparo al aire, un tiro y en eso sale este muchacho. Al momento de correr, nos miramos cara a cara y él hace esta cosa. Hace esta cosa y yo me tiro contra la pared y disparo. Disparo con Osama y no me preocupé que le había impactado en la espalda. Que le había dado. En el cuerpo, ¿no? Claro, esa es la narración del señor Javier. Sí, te escuchamos. Sí, Diana, saber primero por qué este señor, el señor Javier Lazarte Melgarejo, tiene permiso para portar armas. En principio. Usted tiene permiso previo para portar armas, nos mostró su licencia. Le preguntan en estudio por qué, a qué se dedica, ¿no? Sí, lo tengo desde el año 1996 y todavía lo he estado renovando como corresponde. Acá tengo todas las copias de mis licencias. ¿A qué se dedica ahí? Hay fechas en que la discamen o la sucamen se quedaba con la licencia. El señor se dedica a Carla, básicamente, anteriormente había vendido resguardos, seguridad a empresarios y actualmente se encarga de transportar también a un empresario que obviamente por medidas de seguridad no podemos dar el nombre. Por eso es que nos indicaba que portaba un arma de fuego en el momento del asalto. Señor Lazarte, muy buenos días. Pamela Costa le saluda. Luego de producido este incidente, usted me estaba contando de que no se había percatado de que su disparo había herido a este sujeto. ¿Usted qué hace? ¿Acude de inmediato a la comisaría? ¿En qué momento se entera de que efectivamente el disparo que usted había hecho había herido a este hombre? Buenos días, Pamela. Yo me dedico a mi domicilio porque no sabía lo que había impactado al muchacho. Me dedico a mi domicilio y es ahí donde llega la policía a buscarme. Yo salgo con un arma de mi domicilio y la policía me entrevista, me pide que le explique lo que ha pasado, le explico lo que ha pasado, me pide el arma y se le entrego el arma a la policía como corresponde y yo me pongo a disposición de ellos. Eso significa, señor Lazarte, que este sujeto había llegado a poner la denuncia antes que usted pusiera una denuncia por intento de robo. Eso desconozco porque yo de inmediato, aproximadamente, después de los hechos, los cinco o seis minutos es donde yo me pongo derecho. Y los policías me llaman a la comisaría, me hacen todo el atestado y hay todo lo que sigue. Ahora más cosas no sé. ¿Y en qué condición se encuentra este sujeto que se encuentra baleado? Tenemos entendido que está en el Hospital María Auxiliadora. ¿Cuál es su estado? El estado del señor, del delincuente o supuesto delincuente que usted hirió, señor, ¿sabe algo al respecto? Me he enterado que está mal. Está mal, está grave y eso puede traer consecuencias mayores. A ver, compañera, si me permite, nosotros hemos indagado en un hospital María Auxiliadora al respecto y sabemos que Luis Ángel, el narrea, está internado en la unidad de cuidados intensivos. Luego de que recibió el impacto de bala, ha sido intervenido porque, bueno, la bala perforó uno de sus pulmones y su estado es sumamente delicado. Esto jugaría probablemente en contra del señor Lazarte porque se habla de un intento de homicidio. Él también teme porque de repente algunas personas puedan tomar represalias, ¿verdad, señor Lazarte? Sí, así es, señorita. Como le dije ayer, estos delincuentes vienen cerca a la zona. Yo tengo mi familia, tengo mi esposa y acá también tengo mi señora madre, mis hermanos, sobrinos. Y podrían tomar represalias. No digo que van a tomar, pero pueden tomar represalias. Lo han buscado, señor Lazarte. Usted nos indicaba ayer que ese delincuente no tiene custodia policial y que tampoco hay órdenes de captura en su contra. Es así, es así. Cuando yo el día 12, el comandante Zucca de Inique me deriva a la fiscalía de San Juan Miraflores, él envía un documento, un documento de detención contra ese delincuente porque ya tenía antecedentes. Pero el fiscal Ítalo Morales no decide firmar la orden de detención. Lo que dice es que el muchacho, el herido, cuando el médico le dé de alta, se vaya a su domicilio. Y quien está sumamente preocupada, compañeras, por la situación ilegal y lo que podría pasar más adelante con el señor Lazarte es su madre. Señora, ¿cuál es su pedido? Por favor, soy Eva. ¿Cuál es su pedido con respecto a la situación? Su pedido, señora, con respecto a la situación legal de su hijo. Se llama Javier. Sí, no nos escucha muy bien, pero nos indicaba previamente que pide que finalmente la justicia. Quiero la justicia por mi hijo, señorita. Por favor, señorita. Yo quiero por mi hijo más, señorita. Por favor, hágale justicia. No puede estar así detenido, hijo, por cierto. Con la pasada, sus vidas también andan así tristes, andan, hijo. Yo no puedo ver así a mi hijo. Yo veo triste a mi hijo. Yo misma me pongo triste cuando veo así a mi hijo, andan. Yo no puedo estar así tranquilo. Claro, la preocupación. Cuando ya veo, tranquilo. Ya también dije, a mí me está bien. Señor Lezarte, ¿qué espera usted? Que sea justicia, señorita. Que sea justicia porque yo he actuado en legítima defensa propia. Había intentado asaltarme este grupo de delincuentes. Yo lo que simplemente he hecho es defenderme. Me he defendido con el arma que tengo. Bueno, vamos a esperar cómo se desarrolla este caso. Gracias.